Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues viene al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y se hace infructuosa, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a setenta y a treinta por uno. Gloria a Dios. Yo espero que todos los que estemos aquí demos fruto. Cuando oigamos la palabra del Señor, que en este día el Señor nos va a dar. Vamos a orar. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por habernos permitido un día más de vida, por habernos permitido llegar a tu casa. Tu casa se llega con gozo, con alegría, a pesar de las situaciones o las circunstancias que pueden estar acarreándonos. Porque hay a veces que hay situaciones difíciles las cuales nosotros no comprendemos ni podemos actuar sobre ellas. Pero tú que lo sabes todo, Señor, y conoces nuestra vida, tienes el control de todas las cosas. Porque todas las cosas están sujetas, dice tu palabra, debajo de la planta de tus pies. Por eso en esta hora, con autoridad del cielo, te decimos, Señor, ven a tu casa. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a firmarnos, Señor, en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a ser tu voluntad sobre todas las cosas. Te amamos y te bendecimos en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor, y habla. Porque tú eres el Dios que dialoga con todos nosotros. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Glorio Dios. Amén. Bendito Jesús. Vamos a decirle al Señor en esta noche. Anhelo ver tu gloria. Oh Dios, tu gloria y sacrificio de alabanza ofrecer. Llena este templo, Dios, con tu Espíritu otra vez. Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu. Que el calor de tu abrazo sienta yo. Quiero ser, Dios, Dios, con tu Espíritu. Quiero ser, Dios, con tu Espíritu. Do tu Espíritu se plazca en morar. Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu. Que el calor de tu Espíritu. Que el calor de tu abrazo sienta yo. Quiero ser tu santa habitación. Do tu Espíritu. Do tu Espíritu se plazca en morar. Anhelo ver, oh Dios, tu gloria y sacrificio de alabanza ofrecer. Llena este templo, Dios, con tu Espíritu otra vez. Llena este templo, Dios, con tu Espíritu otra vez. Que mi corazón sea el templo de tu Espíritu. Que el calor de tu abrazo sienta yo. Quiero ser tu santa habitación. Quiero ser tu santa habitación. Do tu Espíritu se plazca en morar. Do tu Espíritu se plazca en morar. Anhelo ver, oh Dios, tu gloria y sacrificio de alabanza ofrecer. Llena este templo, Dios, con tu Espíritu otra vez. Anhelo ver, oh Dios, tu gloria y sacrificio de alabanza ofrecer. Llena este templo, Dios, con tu Espíritu otra vez. Bendito Jesús. Estos son unos coritos ya un poquito antiguos, pero son muy bellos. Podemos decirle también al Señor en esta noche que nosotros deseamos, queremos llenar de alabanza toda la gloria de Él. Que Él pueda estar en medio nuestro. Y no necesariamente tiene que estar acá al frente, ¿sabes? Puede estar al lado tuyo o detrás de ti. Pero lo importante es que Él esté. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte Señor. Señor. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte Señor. Señor. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte Señor. Señor. Por una vez más. Quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte Señor. Señor. Y proclamarte Señor. Y proclamarte Señor. Ese aplauso no es para nosotros, es para el Señor Déselo con gozo, amén Junto a la cruz, no murió el Salvador Por mis pecados, clamaba el Señor Y damos gloria a Él, por ese sacrificio hermoso que ha hecho Junto a la cruz, no murió el Salvador Por mis pecados, clamaba el Señor ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre, gloria Junto a la cruz, recibí el perdón Limpio en su sangre, es mi corazón Mi alma está llena de gozo y paz A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre, gloria Solo en la cruz hay un manantial De agua, de vida, cual puro cristal Allí de Dios hallará el amor A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre, gloria Ven, sin tardar a la cruz, pecador Allí te espera, Jesús salvador Allí de Dios hallarás el amor A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre, gloria ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! A su nombre, gloria 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 a Dios Nos continúe bendiciendo el Señor Vamos en este momento A prepararnos para la Santa Cena En este día, pues Este es el tercer domingo del mes Y siempre celebramos En nuestros tres servicios Ya cerrando este servicio Pues estamos, verdad, para Listos también Para con este grupo Celebrar nuestra Santa Cena La Santa Cena Es una ordenanza Que dejó nuestro Señor Y es para todo aquel Que ha reconocido a Jesús Como su salvador personal Amén En esta iglesia La cena del Señor Es abierta Esa mesa aquí no tiene bordes Es abierta Y es para cualquier persona Que esté con nosotros Que ha recibido a Jesús Está de otra iglesia aquí Usted puede venir Y participar En nuestra cena Porque esta es la cena De nuestro Señor No es nada de la iglesia No es la de Es la del Señor Realmente Él es quien invita Y es quien tiene Los méritos para hacerlo Ninguno de nosotros Ni iglesia alguna Ni nadie Tiene méritos para eso Solamente Solamente los tiene El Señor Yo quiero que usted venga Y venga Como Con confianza Venga Afirmando La fe De lo que representa Este acto Que estamos haciendo Que usted cobre conciencia De lo que vamos a hacer De lo que estamos haciendo Esto es quizás Uno de los Momentos más importantes De la iglesia Fue la última vez Que nuestro Señor Estuvo con su Grupo íntimo De discípulos Y dejó instituido La cena del Señor Que de hecho Es la que Se establece también Para el nuevo pacto Y si es nuevo Es porque el viejo Ya Quedó atrás Y este nuevo pacto Es importantísimo Porque es un pacto De perdón Este es un pacto De perdón Y no solamente Es un pacto De perdón Sino que Tiene una bendición También extraordinaria Que es que Ahora Ahora En nuestro corazón Queda grabada Y en nuestra mente En nuestra mente Queda esa ley De Dios Puesta Para nosotros Hacer aquellas cosas Que le agradan A nuestro Señor Y cuando Nos desviamos Porque eso va a pasar Entonces El Espíritu Santo Que es parte También De todo este nuevo pacto Ese Espíritu Santo Nos redargulle Y nos dice Hijito Eso no se puede Hay que Volver ¿Verdad? Al camino Que tiene que ser Y nosotros Arreglamos Con nuestro Señor Por medio ¿Verdad? De la confesión Lo que puede estar mal Así es que Lo que compartimos hoy Que es El pan Que representa El cuerpo Molido De nuestro Jesús Por ese Sacrificio Vicario Hecho en el Calvario Y El fruto de la vid ¿Verdad? Que representa La sangre Que Él Derramó Con la cual Cubrió Todos los pecados De la humanidad Todos nuestros pecados Siempre digo Los pecados Pasados También los pecados Presentes Y los que no hemos cometido En algún momento Nos guarde el Señor Pero puede ocurrir ¿Verdad? Pero que bueno Que todo eso Está a favor De nosotros Así que usted venga Con esa conciencia clara Y usted va A participar Entonces De esta Esta cena Dignamente Porque no discernir El cuerpo De Jesucristo En esto Que estamos haciendo Es tomarla ¿Verdad? Indignamente Pero nosotros Sabemos a lo que vamos Así que yo le invito Para que Venga con toda confianza Vamos a orar primero Vamos a estar en pie Un diácono Le va a dirigir Por donde Usted ha de pasar Para tomar estos elementos Mientras Los demás Nos están suministrando Los mismos Padre Te bendigo Y te alabo Y te doy gracias Señor En esta oportunidad Una vez más Con este grupo De hermanos De nuestra iglesia Que estamos Para participar De tu cena Señor Gracias Por el privilegio Que nos concedes De poder Venir Señor Y participar Gracias Porque eres tú Quien nos invita Y es tu mesa Señor Te damos gracias Porque podemos En este día Recordar Ese sacrificio Que impactó A toda La humanidad Y que resolvió De una vez Y para siempre El problema Del pecado Del hombre Basta con que Nosotros Ejercamos Ejercamos Esa fe En ti Señor Recibiéndote Como nuestro Como nuestro Salvador personal Señor Y ya El pecado De una vez Queda Fuera Del panorama Gracias te damos Señor Ahora bendice Los elementos Que compartimos El grupo De estos diáconos Que nos los ofrecen Y la iglesia Que está presto A recibirlos En el nombre De Jesús Amén Mientras Van pasando Nuestros hermanos Van entonando Una alabanza Para gloria De Dios Dulce comunión La que se solla En los brazos De mi salvador Que gran bendición Él su paz me da Oh yo siento en mí Y su santo amor Libre Salvo Del pecado Y del temor Libre Salvo En los brazos De mi salvador Cuán dulce Cuán dulce es vivir Cuán dulce es gozar En los brazos De mi salvador Allí quiero ir Y con el moran Siento Deto De su tierno Amor Libre Salvo Del pecado Y del temor Libre Salvo En los brazos De mi salvador No hay que temer Ni que desconfiar En los brazos De mi salvador Por su gran poder Él me guardará De los lazos Del engañador Libre Libre Salvo Del pecado Y del temor Libre Salvo En los brazos De mi salvador Libre Salvo Del pecado Del pecado Y del temor Libre Salvo En los brazos De mi salvador Dulce Dulce Comunión La que vos Oiga En los brazos De mi salvador Que gran bendición Que gran bendición En su paz En los brazos De mi salvador Gloria a Dios Esperamos Esperamos Un minuto Más Tal vez En lo que podemos Hacerle llegar Los elementos Al grupo Que está aquí En el altar Gloria al Señor Y si a alguien De los que estamos Aquí en el salón Les faltan Los elementos Y desean Participar Pues nos levanta La mano Porque rapidito Le hacemos llegar La hermana Que está entrando Por aquí Por favor Sí Gloria a Dios Bien La palabra del Señor Dice de la siguiente manera Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad comed Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria de mí En memoria de nuestro Señor Comemos el pan Que es representativo De su cuerpo Molido en la cruz Así mismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria De mí En memoria de nuestro Señor Tomamos el fruto De la vid Que representa Su preciosa sangre Derramada Gracias Gracias Y así pues Todas las veces Que comieres De este pan Y bebieres De esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Y el Espíritu Y la Iglesia Dicen Ven Señor Jesús Aleluya Dele gracias Al Señor Gracias Gracias Señor Gracias Gracias Escuchamos A nuestro grupo En otra Alabanza Oh cantadmelas Otra vez Bellas Palabras De vida Si Oh cantadmelas Otra vez Bellas Palabras De vida Hallo en ellas Mi gozo Y luz Bellas Palabras De vida Si De luz Y vida Son Un sostén Y guía Que bellas Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Que bellas Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Jesucristo A todos Da Bellas Palabras De vida Hoy Escúchalas Pecador Bellas Palabras De vida Bondadoso Te salvan Y al cielo Te llaman Que bellas Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Que bellas Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Grato El cántico Sonará Bellas Palabras De vida Tus Pecados Perdonará Bellas Palabras De vida Si de luz Si de luz Y vida Son Sostenir Que bellas Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Que bellas Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Que bellas Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Que bellas Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Que bellas Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Que bellas Son Son Que bellas Son Bellas Palabras De vida Soberano Dios 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 Omnipotente Rey De reyes A ti Se El Honor El Imperio Y La Alabanza Desde Desde ahora Y para Siempre Por los Siglos De los Siglos Exaltado Seas Tú Coronado Seas Tú Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Jesús Señor Amén Soberano Soberano Dios Dios Omnipotente Rey De reyes De reyes Exaltado 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 Seas Tú Coronado Seas Tú Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Jesús Amén Amén Soberano Dios Soberano Dios Colombia Señor Amén Sus Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Desde ahora y para siempre, con los siglos de los siglos, exaltado seas Tú, coronado seas Tú. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Queremos tomar este tiempo para recibir a un grupo de hermanos y hermanas de nuestra congregación que en el día de ayer llevamos a las aguas bautismales. Esta iglesia, por lo general, siempre celebramos tres bautismos en el año. Uno en el mes de abril, este ahora en el mes de julio y el siguiente que debe estar por el mes de noviembre o cerca de esa fecha para el próximo grupo de personas que vamos a bautizar. Pero quiero decirles algo. Bueno, este bautismo de este pasado sábado, pues fue un bautismo con menos personas que fueron a las aguas. Pero no dejó de ser la misma y la gloriosa experiencia que han sido todos los bautismos que nosotros hemos allí por años realizado. Y hemos tenido grupos de sobre 30 personas. Pues esta vez nos acompañaron a las aguas cinco hermanos y hermanas. Tres que bautizábamos, dos personas que acompañaron también a estos nuestros hermanos. Nos sentimos muy regocijados de, en este momento, pues presentarlos a la congregación para recibirles y orar por ustedes. Así que yo les voy a pedir a nuestro hermano Juan, nuestra hermana Leti, vengan por aquí, vivian. Vamos a pasar esta parte a ellos. Que Dios les bendiga. Pocos, pero con calidad. Vamos a, primeramente, gracias a la iglesia por su cooperación, músicos, el rico desayuno, esa avena siempre deliciosa. Y vamos a presentar a los hermanos. Los voy a llamar. Van a pasar acá al frente. Y Leti y Vivian le van a entregar el certificado como nuevo miembro de la iglesia del ministerio sanador, Guaynabo, además de su certificado de bautismo. A, primeramente, a Ibelis Negrón. A nuestro joven, Brian Ortiz. A nuestro joven, Brian Ortiz. El que cuando tenía dudas, maestro, no entiendo. El que tenía dudas, ¿cómo es esto? Explícame. Y nos ponía a pensar. Hay dos personas que vamos a mencionar que también se bautizaron a la mamá de Diego, a Mayra. Pasa por la frente. Y a Carmen Enid. Pasa por la frente. Ella es de la iglesia de Chicago. Viene a estar con Ibelis. Así que dejo a nuestro pastor. Les invito a estar puestos en pie, por favor. Hay algo que yo quiero compartir brevemente sobre el bautismo. La Biblia habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice que cada cristiano es miembro de ese cuerpo. Alguna célula. Algún miembro del cuerpo en particular. Pero no dice que miembros del cuerpo somos. Simplemente dice que somos miembros de su cuerpo. Y de hecho, llama la atención que la experiencia del bautismo es un testimonio de adherirnos al cuerpo de Cristo. Lo que esto quiere decir es que el Espíritu Santo nos adhiere al cuerpo del Señor. ¿Qué lugar del cuerpo ocupamos? No lo sabemos. Las funciones de liderazgo en la iglesia no determinan la posición que en el cuerpo tenemos. Es decir, para dar un ejemplo en mi persona. El que yo sea pastor no determina qué lugar ocupo en el cuerpo. Y eso a mí me llama tanto la atención. Para que nadie se ensobervezca. Para que nadie se llene de orgullo. Para que no haya arrogancia. Para que no haya vanagloria. Solo la Biblia registra que hay un lugar reconocido del cuerpo. La cabeza. Y esto es Cristo. Todos los demás somos miembros del cuerpo. Misteriosamente. Y en ese secreto indescifrable. Cada uno de nosotros podemos tener la certeza de que pertenecemos al cuerpo, al cuerpo del Señor. Y perteneciendo al cuerpo del Señor, ninguno puede negar que tiene una función dentro del cuerpo. Todos y cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo. Y desde luego, a veces yo me pongo a pensar en esto y digo, ¿quién habrá bautizado a Billy Graham? El que bautizó a Billy Graham, posiblemente el día que lo llevó a las aguas bautismales. Dijo, ven acá muchachito, pasa por aquí. Lo colocó en el bautisterio. Y le bautizó. Sin imaginar siquiera. Que el Espíritu Santo lo iba a colocar en el cuerpo. En una función de edificación. Al mundo. Y desde esa premisa es que yo quiero ver a cada bautizado. El Espíritu Santo soberanamente los colocará en el cuerpo como él quiera. Lo que nosotros podemos hacer en esta noche es darle gracias a Dios. Porque los ha colocado en el cuerpo. Que ellos serán bendición a nuestra vida. Y nosotros, igualmente, seremos bendición a la vida de ellos. Quiero pedirle a los diáconos que estén presentes, si pueden por favor subir al altar. Y a nombre de la iglesia, luego de la oración, darle un abrazo de bienvenida. Así como los hermanos que lo deseen. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te agradecemos, Señor. El que hayamos podido ir en el día de ayer. A las aguas bautismales. Y haber llevado a estos nuestros hermanos y hermanas. A esa experiencia maravillosa de afirmación pública de nuestra fe en Jesucristo. Te agradecemos el que allí ocurriera ese milagro extraordinario. Tu Espíritu Santo insertando en el cuerpo aquellos que pertenecen a ti para que se cumpla la escritura. Tú eres el Dios que añades a tu iglesia los que han de ser salvos. Ahora te ruego, Señor, que les bendigas, les ayudes, impartas sobre de ellos tu gracia, impartas sobre de ellos tu gloria. Nosotros como comunidad de fe, les recibimos con regocijo, con agradecimiento de tu parte, Señor. Con la alegría de saber que somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Y Padre amado, permitimos al Espíritu Santo para que soberanamente los coloque dentro del cuerpo en aquel lugar donde ellos serán bendecidos. Y a su vez, también serán de bendición para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el regalo de estos queridos hermanos entre nosotros. En el nombre de Jesucristo, Rey y Señor. Amén. Amén. Bienvenido, querido. Gracias. 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 Gloria a Dios. Quisiéramos en este momento levantar una oración Por las peticiones que tenemos para este servicio Esta noche yo le voy a pedir a nuestra hermana Blanquita Que nos dirige en esta oración Y yo quiero que oremos por una familia Me dieron una notita, se llama Es la familia de Rodulfa Ellos están pasando por una situación estresante Un poquito complicada Pues su hija está desaparecida Entonces tiene una notificación también Como si fuese secuestro La policía está ya, llamaron a la policía Está atendiendo todo esto Pero es una familia que necesita para esta situación Necesita verdaderamente la oración Y nosotros estamos aquí como pueblo de Dios Le vamos a ayudar con nuestras oraciones Y si usted tiene petición en esta noche Pues por favor nos levanta su mano con toda confianza Que le vamos a incluir también, gloria a Dios Y si no es mucho pedirle si estamos en pie para esta oración Nos vamos Amén Si usted tiene petición y desea pasar al altar También puede hacerlo Está abierto Dios es bueno Amén ¿Cuántos lo creen conmigo que Dios es bueno? Levante su mano al cielo si tiene una necesidad Y aquellos que no tienen también Vamos a orar por esta familia Pero también por todas aquellas personas Que en la noche de hoy Necesitan una intervención De parte del Señor Padre te adoramos Y te bendecimos en esta hora Estamos agradecidos Por tu amor Por tu misericordia Por tus cuidados Te agradecemos Señor Que en todo tiempo Tú has estado y estás con nosotros Hay muchas manos que están en alto Señor El corazón tú lo conoces La petición tú la conoces No tienen que verbalizarla No tienen que decirla públicamente Porque tú conoces el corazón Si hay algún hermano o hermana enfermo en esta hora Te pido en el nombre de Jesús Que tú le sanes Todavía Señor tú haces milagros Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos Sana en esta hora, oh Dios En el nombre de Jesús Cualquier situación por la cual Pudiera estar pasando Algún hermano o alguna hermana Te pido que tú, oh Dios Le abras puertas Le des la salida Señor Y le hagas sentir en esta noche Que no están solos Que no están solas Que tú estás con ellos En el nombre de Jesús Te pedimos por esta familia Que están pasando por este proceso Tan difícil, oh Dios de gloria Donde sea, oh Dios de gloria Para que ellos puedan sentir la paz En estos momentos Bendícenos y bendice cada hermano En esta noche En el nombre de Jesús Amén y amén Levante sus manos Y dele gracias al Señor Dele gloria a Dios Aleluya Aleluya Pueden sentarse hermano Gracias Quiero Dar la bienvenida A la visita que está con nosotros Todo el que esté Con nosotros en esta noche Visitándonos Levante la mano Por favor Aquí tenemos Una mano La hermana que la acompaña Allá tengo dos hermanos también Qué bueno Nos alegramos mucho Pues tenerles Con nosotros En nuestra iglesia Esperamos que Sea una experiencia grata Para sus vidas Y de crecimiento También Regresó nuestra hermana Neldy Navas Después de un proceso De cirugía Pues ya está nuevamente aquí En la iglesia Que bueno Don Héctor Santiago Que hacía Un tiempito Que tampoco Le veíamos por ahí Pues Pues está por allí Le veo también Qué bueno Nos alegramos mucho Vamos a darle un fuerte aplauso A nuestras visitas En esta En esta noche En esta ofrenda Padre te bendecimos Y te damos gracias Señor Porque todo lo que tenemos Señor Lo tenemos Porque tú eres Realmente Quien nos los has dado Pero tu palabra También Señor Nos pide Señor Que nosotros En agradecimiento Traigamos nuestras ofrendas A nuestro Alfolí Y hay Señor Una prueba En tu palabra Para nosotros Señor Si se habrán O no De abrir las ventanas De los cielos Cuando nosotros Traigamos Estas ofrendas Al alfolí Sabemos que tu palabra Es cierta Y que se ha de cumplir En cada vida Así que oramos Señor También por aquellas personas Que no pueden ofrendar Pero que en tu corazón Está ardientemente El deseo de hacerlo Pero por su situación Económica En este momento No pueden hacerlo Para que les bendiga Señor De manera que ellos También puedan En un futuro cercano Unirse a la demás congregación Gracias 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 te damos En el nombre De Jesús Amén Vamos a pedir A nuestros jugueres Que pasen A hacer esta colecta El grupo de hermanos Que está Dirigiendo la adoración Pues nos entona Una alabanza Mientras Se recogen Estas Ofrendas Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Señor El Espíritu de Dios Desciende aquí Si los santos Se congregan Alabar al Salvador El Espíritu de Dios Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Desciende aquí Señor El Espíritu de Dios Desciende aquí Si los santos Se congregan Alabar al Salvador El Espíritu de Dios Desciende aquí Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando ya la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando ya la gloria de Jehová. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Señor, el Espíritu de Dios desciende aquí. Si los santos se congregan a lavar al Salvador, el Espíritu de Dios desciende aquí. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí, por fe, lo primero vi a Jesús y siempre feliz con el seré. Y siempre feliz con él seré Y siempre feliz con él seré